Una vez No me dejan grabar en este set de grabación Hola amiguitos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un video más de la chamaquita El día de hoy, como pueden leer en el título del video Haremos un Whisper Challenge Edición Disney Y para eso necesito a alguien, obviamente, para jugar Porque no lo puedo hacer yo solita Entonces tenemos una invitada muy especial El día de hoy, mi amiga Luz Camila Entonces amiguitos, lo que tenemos que hacer Aquí tenemos un celular, obviamente Con música, nos vamos a poner estos audífonos Porque no encontramos grandes, audífonos grandes Entonces pues, aparte de estos se escuchan más que los otros Tenemos unas hojitas en las cuales escribimos Películas de Disney Aquí tenemos nuestras películas de algo así rápido para que no las vean Y Camila tiene sus películas, yo tengo las mías Nos vamos a poner los audífonos Y yo voy a tratar de eliminar lo que Luz Camila me dice Y Luz Camila lo que yo le digo Entonces, ¿estás lista Luz Camila? Sí ¿Lista o no? Sí Muy bien Ok Entonces vas tú primero Me voy a poner los audífonos Yo Ya está hasta lo más de volumen Dumbo ¿Qué? Dumbo Rupont Dumbo Dumbo ¡Dumbo! ¡Ah! ¿Te has visto al revés, tonta? Mira Left, right Ok ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Ok, película Siento un dálmatas ¿Qué? Siento un dálmatas Siento un dálmatas Siento un dálmatas ¡Sí! ¡Sí! Voy yo Que yo Que yo Que yo Ya ponle pausa de la música ¿Qué? Sigo yo No No grito Vamos a ver Va Siguiente Déjame pongo Play Taz Buscando a Nemo Buscando a Nemo Bus... Bus... Buscando a Nemo Buscando A Nemo ¡A Nemo! ¡Sí! Hoy también está haciendo música No van a lanzar los oídos Ve Sigo yo Ok ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuchas? No ¿Me escuchas? No Acomodaste bien el audífono Estás haciendo trampa ¿Verdad? ¿Qué? Ahí está ¿Ya? Si quería hacer trampa Ok ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? ¿Qué? ¡Sutopia! Toy Story Toy Story Toy 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 Story Toy Story ¡Basto! Otra línea directa No me voy a quedar ya sorda aquí No es Camila A ver Basto Una Dos ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? Va Maléfica Pacífica Intensamente 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 ¿Qué? Intensamente 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 No te entiendo nada Abre la boca Intensamente 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 No, no, no entiendo Intensamente Intensamente No, no sé, no sé, no sé. ¿Qué era? Intensamente. ¡Ay! A ver, te voy a poner eso. ¡Ay no! ¿Cómo me fui a equivocar en esa? A ver. Una, dos, tres. Monster Think. Monster Think. ¡Otra vez! Monster Think. ¿Monster University? No. Monster Think. Monster University es otra que yo estoy diciendo. Otra vez, otra Monster Think. ¡A ver, va en la boca! Monster Think. Monster Think. ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vale ya! ¡Cómo estaba! ¡Sí! La bella La bella La bella Y la bella La princesa La bella La bella La bella Dama La bella La bella Y la bestia Otra vez La bella La bella La bella La bella La bestia La bella La bella y la bestia A ver Ok, ya ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, Ralph, el demonero ¿Qué? Ralph, el demonero ¿Otra vez? Ralph, el demonero Ralph, el demonero ¡Abre más la boca! Ya la abrí Ralph, el demonero ¿No? No te entiendo Ralph, el demonero Ralph, el demoledor ¡No te entiendo! Ralph, el demoledor Ralph, el demoledor ¡Aaah! Ralph, el demoledor ¡Ay, no! Te digo Ya, si es ¡Suscríbete! 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 ¡Va la última! ¡Los increíbles! ¡Descendientes! ¡No! ¡Los increíbles! ¡Abre la boca! ¡Los increíbles! ¿Pitufos! ¡Jajajaja! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Los increíbles! ¡Los! Bien amiguitos Hemos llegado a el final de este video Espero que les haya gustado No se olviden de seguir a Luz Camila en sus redes sociales ¿Cómo aparecen tus redes sociales Luz? ¿En Luz Camila? ¿En dónde? En Insta y en TikTok Muy bien, a mí recuerden seguirme en todas mis redes sociales Como Fontes Show, aquí se las vamos a poner abajito Chamacos, muchísimas gracias, quedó claro que yo gané en este video Como siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos visto Les mando un beso y un abrazo muy grande No se olviden de compartir el video si les gustó Y dejar manita arriba Bye y sigan a Luz Camila en todas sus redes sociales ¡Los amo! ¡Bye, bye!